El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! Nosotros juntos nos gozamos la vida paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Bienvenidos a Paso a Paso, aquí estamos, construyendo desde el amor, haciéndonos la vida mejor y hoy cocinándonos mejor también, alimentándonos mejor desde todo punto de vista emocional, físico, mental. Saludos a todos los que se conectan a esta hora. Bienvenidos a otro Paso a Paso. De una vez les advierto para que, si pueden mandar al hijo o al que tengan al lado, si lo tienen ahí a la mano, van buscando papel y lápiz porque los vamos a necesitar. ¿Sí o no, Moni? ¿Cómo vamos? Hola a todos, sí, así es Leo, buenas tardes, gracias por estar ahí de nuevo conectados. Hoy un programa que nos han pedido mucho, 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 que sé que es una necesidad inmediata de muchas que andan atravesando esta etapa, otras que seguramente pronto van a llegar, otras que ya pasaron y lo padecieron, otras que ya pasaron y les fue súper bien y de todas queremos escuchar los comentarios. Para que nos llamen, Leo, de nuevo ahorita les recuerda la línea, esa es su función al comienzo del programa, yo se la respeto. No me quiten el teléfono, ¿no? Muchas veces hemos hablado de lactancia, muchas veces hemos hablado de alimentación complementaria, pero pocas veces, si no es que es la primera vez, hablaremos de cómo se da el paso entre una y otra, porque siempre nos preguntan, bueno, ¿y cómo se hace? Y entonces, ¿qué le puedo dar? Nunca sé qué prepararle, qué alimentos darle, cómo hacérselos, si en papillas, si en trozos, si leche, si miel, si sal, si azúcar, y entonces ese es justamente nuestro paso a paso de hoy, cómo se da ese paso entre la una y la otra, sea lactancia, sea leche de fórmula, no importa, pero es la transición, ¿cierto? Cuando ya empiezan a comer otras cositas, muchas veces nos vemos embaladas, sobre todo las que poco cocinamos, con qué darles, con qué prepararles, bueno, ¿y ahora qué les doy? ¿Cuál es la cantidad? ¿Cuánto come? ¿Cuánto debe probar? ¿En qué presentación? ¿Le meto la carne licuada al tetero? Bueno, uno realmente se ve en aprieto. En carta, y yo hago un llamado también para los papás, porque este es de esos temas dentro de la paternidad y la crianza, en el que a uno como que lo dejan de lado, o uno mismo se va sacando, la alimentación es de la mamá, pero uno también cuando le dicen, no, el niño ya puede empezar a comer otras cosas, uno empieza a llegar con cosas que no se las puede dar, o todavía, que no son alimentos apropiados, que tiene que esperar más tiempo, o uno tampoco sabe que se le, uno, sí, le apagan el tetero, ayude ahí a darle el tetero, o a extraer la leche, o vaya, mire cómo está el banco de leche materna en la nevera, pero no más. Entonces es importante informarnos también y saber un poco más de este tema de la alimentación complementaria, esa transición que se debe dar. ¿Y cómo aprendemos? Pues con las opiniones de ustedes, con sus preguntas, sus experiencias, llámenos al 268-6033, que la línea está abierta ya para escucharlos a ustedes. Tenemos todavía dos concursos habilitados, y debo hacer algunas claridades. En Facebook está el del libro de la nube, tenemos dos libros, y lo que tenían que hacer es tipo diccionario, así como lo es el libro, crear su propia definición de paso a paso, y compartirnosla ahí, para entre todas esas que nos llegan, además poderla sacar en la pantalla, obviamente hacer el sorteo para que se asignen los libros. Ese concurso está habilitado o está habilitado hasta mañana, pero mañana tenemos un programa pregrabado, que ya está listo y que además no se pueden perder, porque el tema sé que va a conectar sobre todo a muchas. Entonces no podemos hacer el sorteo en directo, sin embargo mañana a esa hora se cierra el concurso, los que están, están, los imprimimos, y el lunes aquí haremos el sorteo para entregar los dos libros de la nube. El que sí sigue abierto hasta el próximo martes es el de Berna Iskandar. Ese martes que hagamos la entrega de cinco pases dobles para asistir al taller de Berna Iskandar, anunciaremos los tres cupos para el taller que vinieron a ofertarnos ayer, con alma de mamá, para los talleres de crianza consciente. Entonces por ahora hay dos, el de la nube hasta mañana, el de Berna está el martes, Facebook, Instagram. Y ahí nos vamos yendo para que no se vayan a confundir, y el martes anunciaremos el siguiente, que es el de los cupos para asistir a los talleres de crianza consciente. Ahora sí, empecemos a conectarnos un poco con el tema de la alimentación complementaria, que tiene que ver todo con la primera vez, la primera vez que los niños prueban algún alimento, y esa ansiedad que nos da de verles la cara con la sopa, desde antes empezamos a imaginar... Tienes fotos y recuerdas, ¿con qué fruta, con qué alimento? Con mango, con papaya, las sopas de espinaca, sí, hay variada versión, sopas de espinaca que por supuesto no hacía yo, pero bueno, ahí están las fotos. Y también tengo de esto que vamos a ver, que es una de las cosas que ojalá todos los papás grabaran a los niños la primera vez que prueban limón. Las caras, disfrútenlas. Aquí estamos todos haciendo caras, como deben estar ustedes en sus casas. Ojalá graben ese momento, por favor, para que lo tengan para siempre, y luego se les muestren a ellos, que también seguramente lo van a disfrutar un montón. Uno busca este tipo de videos ahí, cuantos quiera encuentra usted en YouTube, cuantos videos de primera vez que prueba limón. Unas caras... Hagamos mamarazzi, mándenlo a nuestro mamarazzi de chupada de limón, chupada de fruta. Vamos a entregar pues así los de crianza consciente, para que los vayan preparando pues el fin de semana. Todavía no, todavía no, anunciaremos cuándo, pero... Tienen ese fin de semana para que los pongan a chupar limón. Para que los vayan produciendo. Muy bien, hoy hablamos entonces de ese paso hacia la alimentación complementaria, cómo debe darse, cómo debe hacerse, qué debe dárseles, cuándo, cada cuánto, en qué cantidad. En fin, y aquí está nuestra expresión. Diana Salazar, nos acompaña hoy en Paso a Paso, ella es médica nutrióloga. Diana, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, Diana. Hola, Moni. Mamá de Isabel y de Juan Manuel. Isabel de tres años y medio, Juan Manuel de diez meses. Y la encuentran en redes sociales como arroba nutriendomibebé. Eso indica que hace diez meses Diana Soja vino como a punto. Ya. A los tres días nació Juan Manuel. A los tres días, miren, sí, ya. Genial. Entonces, bienvenida nuevamente. Esa vez hicimos como la alimentación entra por los ojos. Sí. Si no estoy mala, así se llamaba el tema, unos platos hermosos, unas decoraciones. Lo más sencillas del mundo para que a los niños les den ganas de comer, se les abra el apetito. Lo encuentran en YouTube. La van a ver barrigona, pero es la misma que ya está aquí con nosotros nuevamente para hablar de este tema que hoy nos ocupa. ¿Cómo, Leo? ¿Me recuerda la arroba, porfa? Arroba nutriendomibebé. Arroba nutriendomibebé. Ella, después de haber tenido a su bebé, decidió abrir página en Instagram, darle fuerte como al tema. Después de ya haber pasado unos meses con él, concentrarse en este tema. Es una página muy bonita que ha ido creciendo mucho y que tiene muchos tips y consejos en cuanto a la alimentación, obviamente, de nuestros hijos, que vale la pena seguir. Arroba nutriendomibebé. Así la encontramos. Nutriendomibebé. Nutriendomibebé. Muy bien. Hoy hablamos justamente de eso, el paso hacia la alimentación complementaria. Y pues muy a la ligera uno entiende que básicamente dejan la leche para empezar a comer, pues como a grandes rasgos. Pero ¿cuál es la definición, digamos, un poco más técnica de ese término tan usado, alimentación complementaria? Bueno, pues realmente la alimentación complementaria es aquella alimentación, cualquier elemento diferente a la leche materna. Eso pues excluye lo que son medicamentos y tratamientos pues como propios de cada niño por patologías que tenga específicas. Pero realmente es cualquier alimento diferente a la leche materna o leche de fórmula que se empezaría a dar a un niño, ¿cierto? La OMS dice que idealmente empezarlo a los seis meses de edad, porque pues buscamos proteger esa lactancia materna, esos primeros seis meses de vida, para que sea el alimento exclusivo y el bebé pueda tener todos esos nutrientes y todos los beneficios de la lactancia materna exclusiva. Pero es más por eso, por proteger esa lactancia, o digamos porque antes el cuerpo tampoco está preparado para beber otros alimentos. Eso también es otra causa. Incluso los que estudian, pues, y las entidades internacionales, dicen que se puede empezar la alimentación complementaria entre los cuatro y los seis meses de edad. No antes de los cuatro meses, ni tampoco después de los seis meses de edad. Pero digamos que para que el niño tenga un adecuado desarrollo neurológico, que ya pueda empezar a comer, que ya tenga pues como ciertos hitos en el neurodesarrollo, idealmente a los seis meses. Si lo ideal son los seis meses, ¿qué hace que toda regla tiene su excepción? Algunos pediatras decidan autorizarla a partir de los cuatro. Que también les ha permitido, pero pues lo ideal es entre más prolongada mejor. Sí, eso depende también, depende de la cantidad de leche que toma el niño, depende también de las ganas de la mamá que quiera empezar o no la alimentación complementaria. Si ya el niño no lo ve preparado para empezar esa alimentación, se podría empezar, porque igual nosotros tenemos un rango como de normalidad en los que se alcanzan unos hitos del neurodesarrollo, entonces digamos que si el niño ya tiene su neurodesarrollo, pues por lo que él muestra que interés por la comida, que ya se sienta solito, que ya tiene sostén cefálico, entonces digamos que no es una regla a los seis meses exactos, sino que puede ser a los cinco meses y medio, o a los cinco meses y tres semanas, no tiene que ser pues exactamente a los seis meses. ¿Tú como mamá y nutrióloga empezaste en la misma época con ambos, con Isabel y con Juan Manuel? Sí, a los seis meses empecé con los dos, y antes de eso alimentación, pues leche materna exclusiva a los dos. Pero el hecho de que sea complementaria, para aclarar un poco el término, no significa que deje la leche. Exacto, la leche sigue siendo el alimento principal durante el primer año de vida, entonces bien sea la leche de fórmula o la leche materna, sigue siendo su alimento principal, y por eso incluso muchas mamás se preocupan que al principio no, es que casi no me está comiendo, entonces solamente me recibe dos o tres cucharadas, ¿yo qué hago? No, es disfrutarlo, simplemente el bebé se está acostumbrando a esa alimentación que va a perdurar por el resto de su vida, entonces de un momento a otro yo no puedo permitir, pues no puedo pretender que ese niño que está acostumbrado solamente a tomar líquido, que tomar su leche, entonces de un momento a otro empieza y que coma bien desde el principio, eso no se va a dar. Entonces es todo un proceso que incluye pues desde que empezamos pues como la diferente introducción de los alimentos, pero que principalmente el alimento de ese niño va a ser la leche, si no quiso consumir una comida porque no le provocó, porque no le gustó, ahí está su leche, y es su principal alimento. Se vendió la cera a la teta. Pero eso tampoco quiere decir que todas las recetas tienen que incluir leche materna, porque hay unas mamás que empiezan a ser muy creativas, entonces la sopa tiene que con leche materna, la papilla con leche materna, le miran a uno la leche materna y hasta a uno le toca tomarse la leche materna que deja el otro... Yo sí la he echado a todo, pero es porque me va a pesar botarla. ¡Ah, sí! Pero digamos que para aumentar el valor nutricional en las preparaciones es una buena alternativa. ¿Qué hay que tener en cuenta? ¿Jugo de maracuyá leche materna? Pues... Sorbete de... Sorbete de leche materna. Bueno, ahora el tema de los jugos es otra cosa, que los jugos tampoco, pues en el primer año de vida ya se están desaconsejando, ya durante el primer año no, pero digamos que uno puede de pronto cambiar un poquito la textura. Ya vamos a entrar allá para no dejar esta idea suelta de los jugos, que sé que es una inquietud que tenemos todas, porque entonces ahora uno no sabe qué darles de tomar. Hasta el agua sola es que es malo, pero bueno, ahondamos entonces ahorita. Vamos a la línea, que tengo muchas dudas, Leo, para no dejar a alguien esperando. Anote, anote, que no se le vayan a olvidar mientras atendemos entonces a Rebeca, que está ahí en el 268-6033. Rebeca, mamá de Itan. Itan. Hola. Hola, Rebeca, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenas tardes. ¿Qué edad tiene tu hijo? Mi hijo tiene siete meses. Perfecto. ¿Y cuál es tu pregunta, tu experiencia, Rebeca? Buenas tardes, ¿cómo están? Yo tengo un bebé de siete meses y a los seis meses empezamos a darle, complementarle con alimento, ¿verdad? Y mi duda es, o quiero que me expliquen por qué, no se le puede dar todavía ni sal ni azúcar al bebé. Perfecto. ¿Por qué no todavía sal ni azúcar? Rebeca, muchísimas gracias por comunicarte con nosotros. ¿Duda de muchas? Sí, es una duda frecuente. ¿Y necesidad de nosotras, no de ellos? Sí, incluso, pues, a uno las comidas sin sal no le saben bueno, pero la idea es que no las probemos porque vamos a antes promover el consumo de sal en los niños. El riñón en los niños todavía está en pleno desarrollo, entonces, digamos que agregarle más sal implica una carga renal aumentada, entonces, eso también puede tener sus implicaciones a nivel de los riñones de ese niño. Entonces, y por el tema del azúcar, pues, es porque todos los seres humanos tenemos en nuestro gusto, tenemos un gusto innato por el azúcar, entonces, no hay necesidad de acostumbrarlos al azúcar, a ese sabor dulce proveniente del azúcar, sino de las frutas que viene, pues, el sabor natural en los alimentos. Pero, perdón, Moni, ¿tampoco reemplazárselo? ¿Con miel, por ejemplo? Tampoco. O con endulzante, porque ahora mucho adulto toma endulzante, entonces, no, démosle al niño endulzante también. ¿Y qué pasa con el edulcorante? El edulcorante no aporta calorías, en el caso, por ejemplo, de los niños, no aporta calorías, pero sí estamos acostumbrándose para aladar de ese niño a que consuma los alimentos dulces, entonces, eso también va a tener otras consecuencias a largo plazo. La idea es que ellos acostumbran a consumir los alimentos de su forma natural, para que aprendan a disfrutarles de esa manera. Pregunta con el tema de la sal, que si no estoy mal, este es uno de los temas que trae consecuencias a largo plazo, no inmediato. Exacto. Entonces, se come la sal y puede que sea un niño normal y se desarrolle normal, pero por allá a los 20, 30, aparece con problemas renales, qué sé yo, y si uno devuelve la película, puede que se hayan ocasionado desde muy temprana edad. Sí. Porque a veces pensamos eso en las consecuencias inmediatas, y no le pasa nada, y no le pasa nada, y no, pues, vea, lo ahí está y no le pasa nada. Exacto, así es. Muchas veces hacemos, tenemos conductas que no son adecuadas, pero que no se ven en el momento sino a largo plazo. Lo mismo con el azúcar, pues, no le va a pasar nada si un niño se come un confite o algo dulce, pues, antes del año o antes de los dos años, pero a largo plazo eso va a generar otros comportamientos que no son adecuados para su niña. Además de la sal y el azúcar, teníamos también aquí preguntas frecuentes que es con el tema de la miel y la leche de vaca. ¿Qué momento se introduce? Bueno, la leche de vaca idealmente hasta los 12 meses se iniciaría al año de edad. ¿Qué pasa? Que algunos derivados lácteos como el yogur y los quesos, pues, el quesito, la cuajada que consumimos, pues, normalmente podrían introducirse a los nueve meses de edad más o menos. ¿Qué pasa? Que eso no me vaya a desplazar a mí otros alimentos y la leche materna. Entonces, si los doy en poca cantidad de vez en cuando no pasa nada y los puede tolerar. Pero la leche de vaca sí esperar hasta los dos años. ¿Alguna razón? Perdón, a los 12 meses. ¿Alguna razón fisiológica o es puro paladar? No, la composición de la leche es una carga también fuerte. Y también puede producir pequeños sangrados intestinales y puede promover la anemia en el bebé. Entonces, por eso la leche de vaca antes de los 12 meses no se recomienda. ¿Y cuando se les va a dar lo ideal es darse la que entera? Porque como ahora también hay deslactosada, descremada, todo lo que usted quiera. ¿De cabra, de leche de avena, leche de coco? A los niños pequeños no se les restringen las grasas y sobre todo grasas que le van a hacer bien a ese niño. ¿De qué no son las que edad? Hasta los dos, tres años, a no ser que haya alguna condición de sobrepeso o obesidad en que uno tenga que hacer algunas restricciones. Pero digamos que cuando empiezan, terminan el primer año de vida y pueden empezar a tomar leche de vaca líquida común y corriente como la consumimos nosotros, se recomienda que sea entera. Perfecto. En la línea está Fernanda, mamá de Juan José, María Fernanda y Jacobo. Fernanda, bienvenida, ¿cómo vas? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, contentos de oírte, Fernanda. Ay, muchas gracias. ¿Cuál es tu inquietud o tu experiencia? No, mira, mi experiencia es yo tengo una bebé de siete meses y ella quiere vivir despegadita toda hora pues del pecho. No, yo le doy pues las sopitas así como pues, ¿sí me entienden? Y no, ella sí come sopita y ya come dos, tres cucharaditas y empieza a buscarme el seno y el seno y quiere vivir pegada en la leche que yo le estoy dando de fórmula, tampoco me la recibe y cuando le doy así las papillitas así al desayunito, al almuercito, le dan como ganas de vomitar y es haciéndome repulsa y es buscándome el seno. Eso es normal, ¿cierto? Y ya el niño y ya la bebe ya cuando quiere ya pues ella sí como que lo ve comiendo a uno y como que se le tira uno al plato entonces ya hay como que me entra a mí la duda como que si tiene hambre o si el seno sí la llena. ¿Tiene cuánto, Fernanda, perdón? Siete meses. Este mes cumple ocho mesesitos. Muy bien, pues para Fernanda yo creo que empezar con la aclaración de que la alimentación es complementaria y el término hace aluciniana que complementa la leche, no la reemplaza y el resto de la respuesta te la cedo. Pues habría que... Se vale que pruebe, ¿no? Sí, claro. Que viva pegada, eso es inteligencia. Sí, pues igual cada niño es diferente y hay que individualizar cada caso pero como lo que dice Estumoni, realmente en el primer año el alimento principal es la leche materna que hay que hacer en muchos casos exponerlos a los alimentos muchas veces al principio van a consumir pequeña cantidad de cualquier alimento que le ofrezcamos pero ya con el tiempo ellos van a ir acostumbrándose y su mismo cuerpo les va a ir pidiendo más comida. Lo que se llama un gusto adquirido. Sí, entonces hay que respetar también el proceso de cada niño y evaluar ya si hay alguna condición de bajo peso que la niña no esté ganando adecuadamente peso que no vaya aumentando en talla pues ya habría que mirar, ¿cierto? Ese es un ítem importante o sea, mientras ellos estén bien de peso y de talla es porque la alimentación que están llevando está muy bien independientemente de cuál predomine durante el primer año. Pero durante el primer año casi siempre va a ser la leche. Sí, pues por eso pero como para un acto de tranquilidad pues de un buen peso buena talla. Y todo su desarrollo neurológico que no vea que no hay ninguna deficiencia. Lo que pasa es que son bebés como inteligentes que saben que la teta pues dura un tiempo limitado en cambio comida va a haber toda la vida. Entonces pues lo que prefieren. Muy bien, el tema de la miel se nos quedó por ahí. Ah bueno, la miel antes del año no. No se recomienda por el riesgo de botulismo entonces la miel no se recomienda. ¿El riesgo de qué, perdón? Botulismo. ¿Qué es qué? Siempre nos hablan de eso y nunca he sabido qué es eso. Es una infección que se puede dar también por la miel que está contaminada entonces pues sobre todo las mieles artesanales entonces eso puede producir pues ciertas patologías y ya pues más. Que a uno viejo ya no le hacen nada porque a miel que he tragado yo. Ah sí, ya no. Yo dije ahora estoy contaminada. Botulímica. 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 Muy bien, nos vamos a ir al corte aquí está el dato y estamos hablando de un tema súper interesante. Ya venimos para indagar cuál es el mejor método. Ahora nos hablan de mil vainas que si en papilla que si en trozos que si BLW que si cuántas no sé cuántas y nos queremos como enloquecer y vamos a aclarar esas dudas para que al final del programa podamos tener unas recetas de hombre ¿qué diablos les da? Nunca sabemos. Aquí está. Ya volvemos. El dato nos dice a través de la leche materna las madres ponen en contacto a sus bebés con los sabores de los alimentos que ellas mismas comen y al mismo tiempo les están facilitando la transición para que sus pequeños se familiaricen con otros sabores desconocidos. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso. Paso a Paso. Eso, qué lindo. Ahí está Mariana en nuestro mamarazzi de Paso a Paso pues atenta Mariana porque tal vez hoy no sé si tengas hermanitos o para ti misma puedes aprender a hacer dos recetas nuevas también en nuestra práctica hoy en Paso. Cuando se ama más se está entrenando nunca sabes. Para la vida uno necesita aprender a cocinar todo el mundo necesita aprender a cocinar. Yo todavía puedo. Sí, debería. con la cruz de matemáticas de cocina en la lista hay varios van varios Muy bien hoy hablamos entonces de esa transición hay preguntas en redes no, estaba mirando yo he visto que han llegado un montón pero bueno de redes pero estaba viendo además las redes de Diana de Nutriendo a mi Bebé y encontré algo que me llama la atención porque es que dice cómo darles ahora las comidas de mi bebé porque además uno también siente que las comidas de los bebés saben todas igual igual de maluca igual de simple es igual de nada porque ahora ya lo tiraron Exacto por eso me llama la atención esa publicación porque cómo darle sabor con algunas verduras específicas algunos alimentos Sí, realmente el sabor no solamente lo realza la sal sino que tenemos cantidad de ingredientes que podemos utilizar para las sopas para los arroces como el pimentón la cebolla el ajo eso no les cae pesado el cilantro también le da un sabor muy rico las cosas la albahaca entonces pues tener como gran creatividad y tratar de darle sabor a las preparaciones sin que eso implique tener sal Que en eso hay muchos mitos también ahora que nombras el pimentón y eso hay algunos alimentos que la gente ha mitificado como que de entrada les caigan mal a los niños y no No ¿Por qué les cuesta tanto las verduras? ¿Y cómo los entrenamos en eso? Y uno mismo pues realmente yo hago un esfuerzo por comer verduras me las como las como todos los días como muy buena cantidad pero no es que yo diga que rico una ensalada Pues es por el sabor porque de todas maneras las verduras como mecanismo de protección del ser humano las verduras saben amargo entonces realmente los hongos que son venenosos también son amargos entonces es como por mecanismo de protección que tenemos nosotros que evitamos de las verduras va a ser mucho más aceptable una fruta que es dulce que la identificamos como algo bueno para la salud y el dulce también que implica que tiene energía y que nosotros funcionamos también a base de carbohidratos los carbohidratos aportan deben aportar el mayor porcentaje dentro de las calorías que yo me consumo en un día Vamos a ir a la línea porque está Johanna con nosotros mamá de Tiago Johanna 268-6033 bienvenida Muchas gracias buenas tardes ¿Cómo estás Johanna? Mamá de Tiago y de Kevin Sí señor ¿De qué edades Johanna? Kevin 11 años y Tiago 6 meses Perfecto o sea que ya iniciaste alimentación complementaria o estás iniciando la apenas Bueno mi niño cumple siete meses el día de mañana pero apenas llevo cuatro días de haber empezado la alimentación complementaria debido a que mi niño ha diagnosticado con alergia a la proteína de leche de vaca entonces mi pregunta es cuando a mí me preguntaron la alimentación complementaria me dijeron que tenía que tener mucho cuidado o restricción con la papa quiolla y la espinaca entonces deseo saber qué de cierto hay con estos alimentos y qué alimentos no se le pueden dar al niño Johanna muchas gracias de pronto vuelve muy fuerte con la espinaca ¿Sí tienen algún riesgo? No realmente cuando hay alergia de la proteína de leche de vaca deben evitarse todos los derivados lácteos y eso pues las mamás les dan una capacitación para empezar a leer etiquetas en todos los productos porque realmente los panes tienen mantequilla o leche en polvo las galletas entonces hay que estar muy cuidadosos con esa alimentación complementaria pero digamos que cuando uno inicia inicia con verduras con carnes entonces ahí no tendría ningún problema ¿La papa quiolla tampoco es que tenga algo especial? Sí la hace con leche pero no tiene por qué además de lo quiolla ¿no? Nos fuimos al corte dejando planteada esa duda que hay diría yo por exceso de información antes simplemente las mamás los alimentaban y hoy todos los días todos ya comemos carne y de todo pero ahora hay como ciertos mitos realidades métodos que si el BLW que si darle las cosas enteras que si partidas que si empapilla que si licuadas ¿cuál es la manera de hacerlo? aquí siempre hemos dicho que no hay una única manera de hacer las cosas que depende de muchos factores pero depende de qué y cuáles son los métodos que pudiésemos utilizar para dar ese paso y esa transición bueno pues partiendo desde el tipo de alimentos eso también ha cambiado mucho lo que decía estudiantes hacían unas recomendaciones ya ahorita por ejemplo se está hablando que las frutas pueden darse todas ácidas y dulces todas se pueden empezar desde los 6 meses de edad el tema por ejemplo el pescado que se va después de los 12 meses ya se puede empezar desde los 6 meses también se le da mucha importancia ahora por el contenido de DHA nosotros ahora en las fórmulas vemos que contiene DHA que la mamá entonces la mandamos a comer salmón durante el embarazo durante la lactancia y por qué porque el DHA es un ácido graso esencial que todos necesitamos sobre todo para el desarrollo cerebral de ese niño esos primeros días de vida del niño son súper importantes para que tenga todos los nutrientes y pueda desarrollarse adecuadamente entonces en cuanto por ejemplo las frutas la recomendación cambió en cuanto al pescado también en cuanto al huevo también ya se puede dar clara y yema junta desde los 6 meses que antes se recomendaba inicialmente la yema y luego ya yema y clara eso también ya cambió y digamos que en cuanto al método lo que dices tú realmente no hay un método mejor que otro pues en cuanto a lo del BLW o la alimentación complementaria tradicional yo pienso que hay que individualizar o sea hay que evaluar tanto al niño como a la mamá digamos que en cuanto al niño si el niño no ha alcanzado un neurodesarrollo adecuado no podría optar por el BLW que no significa que sea un niño con problemas ni nada por el estilo sino que llevan ritmos distintos sí exacto que puede que a los 6 meses el uno ya tenga su cabeza muy firme y el otro apenas lo esté logrando eso hará la diferencia en el método por ejemplo sí y también depende de la mamá porque es una mamá que va a estar intranquila que le va a transmitir ese temor al niño porque le está dando trozos de comida que no es capaz de controlarse pues entonces que sentido tiene que la mamá empiece así la idea es con la alimentación complementaria es que la mamá también se lo disfrute es que es muy rico cuando uno empieza a ver el niño como se disfruta una zanahoria o como se come un pedazo de carne o como se disfruta la sopa ni le va a pasar nada a ese niño por no masticar que es ahora el gran mito que luego no aprenden a masticar a deglutir como se debe eso sí es muy importante si yo elijo empezar con papillas con sopas con purés digamos que yo tengo que ir haciendo una transición idealmente entre los 8 y los 9 meses el niño ya debe estar consumiendo algo de sólidos porque si dejamos pasar los 10 meses y el niño come todo licuado ahí tenemos problemas es que me parece importante porque si ya ha cambiado lo de las frutas si ya ha cambiado lo del pescado cuando va a cambiar la mentalidad de la sopa y la expresión de la mamá de tener que darle sopa y papilla al niño sí incluso hay niños que por ejemplo cuando empieza la alimentación complementaria que la mamá quiere empezar el BLW pero ve que el niño no coge ningún alimento que no le gusta ensuciarse pues también es darle la oportunidad bueno de pronto con una sopita con una papilla me lo recibe mejor y de todas maneras lo estoy exponiendo a los alimentos en su versión original o sea uno puede combinar los dos métodos en ningún momento es o lo uno o lo otro o como muchas veces pasaba que si yo opté por el BLW entonces no puedo tocar un alimento sino que le pongo ahí y lo tengo que dejar completamente solo no o sea es una interacción definamos un tiempo el BLW aquí hemos hecho programa exclusivo del método está en YouTube pero quienes apenas por primera vez escuchen ese término que es básicamente bueno el BLW es Baby Let Weaning que es alimentación guiada por el bebé que busca este método es respetar la autonomía del niño para autoalimentarse entonces digamos que es ponerle en su bandejita donde él está acostumbrado a comer diferentes tipos de alimentos que todos deben ser sanos para él y en unas consistencias también apropiadas y es el niño el que decide que de todo lo que se le proporciona él se va a consumir entonces digamos que es algo que promueve como esa autorregulación del niño que estamos respetando esa sensación de hambre saciedad del niño y no como pasaba anteriormente que la mamá hacía lo que fuera para que se terminara la sopa entonces que estaba generando eso que el niño no sabía autorregularse no sabía en qué punto ya quedaba lleno y lo que estábamos promoviendo era también que a largo plazo ese niño fuera obeso ok en cuanto a las sopas ya que Leo habla del trauma de las mamás si son tan realmente importantes pues porque siempre se nos mete entre ceja y ceja que si no come sopa no se alimentó si uno no aún grande si la mamá le deja la sopa no quedó almorzada no comió así o por lo menos se tomó la sopita entonces bueno conforme con que tomó la sopita no se coma el arroz ni la carne y tome la sopa y la sopa agua y química no entonces eso es otro tema también muy importante realmente cuando un niño necesita pues se sienta a comer necesita muchos nutrientes entonces si yo los diluyo en una cantidad de agua los nutrientes van a quedar muy diluidos no es que las sopas no sean adecuadas tengo que mirar que cuando yo empiezo la alimentación deben ser una consistencia más bien densa para que esa comida que yo le estoy dando tenga adecuada cantidad de nutrientes si yo se la diluyo en agua pues se pierde se pierden los nutrientes se pierde la gran cantidad sí realmente le estoy dando mucho líquido mucho contenido de agua y no le estoy dando tantos nutrientes entonces igual uno también podría lo que aporta una sopa también se lo puede dar en seco perfectamente nos escribe Brancris y dice porque hay pediatras que recomiendan iniciar alimentación complementaria antes de los seis meses pregunta que ya resolvimos pero ella hace la claridad teniendo en cuenta que el bebé viene con un buen peso gracias amo su programa felicitaciones muchas gracias no digamos que si el niño viene bien viene consumiendo su leche materna o de fórmula perfectamente se puede esperar hasta los seis meses no hay una indicación de empezar antes es más porque ya uno le ve como el niño el interés por empezar y que ya la mamá también desea hacerlo pero realmente no habría por qué iniciarlo antes de esa edad dice Nochoa 28 yo quiero saber cómo iniciar el BLW con mi bebé que solo tiene lactancia y ya cumple seis meses ya les contaba yo que tenemos en YouTube un programa solo de baby led winning pero básicamente para responderle cómo se inicia se inicia con trozos grandes más o menos del tamaño de un dedo de forma que el niño pueda coger el alimento le sobresalga un pedazo de alimento por encima y otro por debajo para que él lo pueda manipular y llevárselo a la boca exacto Diana voy a hacer una pregunta después de la llamada para no dejar esperando a Gloria que ya está ahí abuela de Tomás Gloria bienvenida ¿cómo estás? Muy buenas tardes Gloria ¿qué edad tiene Tomás? A ver Tomás tiene 21 meses perfecto ¿cuál es tu pregunta? Mi pregunta son dos preguntas a ver no sé si debido a esa regla tan estricta que a partir de los 4 a los 6 meses los niños se pueden volver de pronto inapetentes eso es lo que nos ha pasado con Tomás muy inapetente mire que ya tiene 21 meses y da mucha lidia que coma lo que sea lo que sea nos pone pues prácticamente es a llorar bueno y lo segundo otra preguntita es que el papá quiere como que volver al niño de pronto vegetariano que que pues si es conveniente poner a un niño en esa alimentación y ¿qué se puede hacer con Tomás? porque mire que ya con 21 meses y da tanta lidia que se coma un desayuno que se coma una sopa una fruta una verdura ¿a qué se debe un niño tan inapetente? ya a esta edad que ya comen de todo muchísimas gracias es un programa muy importante y ese tema acerca de la alimentación deberían de abordarlo en varios programas porque yo creo que más de una madre tiene y más de una abuela que lo cuida tiene ese problema una abuela gracias muy comprometida esta abuela en YouTube hay muchos programas de paso a paso sobre alimentación de todas sus formas tamaños, colores, sabores y olores puedes entrar ahí los encuentras los descargas según tu interés pero para responderle hoy aquí en directo bueno digamos que a esa edad pues el niño ya debe haber probado mucha cantidad de alimentos pero también tenemos que entender que en este momento el niño para el niño lo más importante es el juego entonces habría que mirar realmente cuántos alimentos consume ese niño en qué horarios y cómo son esas costumbres alimentarias entonces cada niño es como un caso diferente pero digamos que esta edad para ellos el juego es más importante entonces cuando uno empieza a insistir a obligar o a dar recompensas o premios entonces antes lo que está logrando es el efecto contrario es que aquí estaba brugeando la cuenta de nuevo nutriendo mi bebé tiene unas publicaciones geniales pues frases como no te paras de la mesa hasta que no termines de comer claro el niño está desesperado por irse a jugar y uno se enfrasca en esa lucha y la vida de un niño pequeño que es es el juego ellos aprenden mediante el juego entonces no podemos vincular la comida con el juego porque realmente un cuento es la comida que es una experiencia que ellos deben disfrutar que deben de ser un momento agradable disfrutar con sus papás o con sus hermanos y otro cuento es el juego entonces vincular esas dos cosas o por ejemplo la comida con el dulce si comes esto te doy el dulce entonces estamos generando relaciones con la comida que no son adecuadas esto está perfecto hasta que no comas no juegas y abajo está toda la explicación de que los niños sus ritmos son diferentes además a los de los adultos incluso en la manera de alimentarse y otro tema y muy importante es que tenemos que respetar y confiar también en el niño todos los niños crecen a una velocidad diferente los niños un día pueden comer una cantidad de cosas que uno se queda aterrado y uno dice pues es que como es que ayer no comió y hoy está comiendo esa cantidad de alimentos entonces nosotros como papás que debemos hacer ofrecerle siempre alimentos que sean saludables para ese niño como decía mi abuela la comida se le da pero ganas no entonces el día que no quiso comer listo ya sé que ayer comió bien y le di alimentos que eran adecuados hoy no quiso perfecto respetamos también el apetito del niño es decir que esos periodos de inapetencia son normales corresponden también a una necesidad fisiológica a mí por qué no me dan yo necesito periodos de inapetencia y la otra pregunta a la que parece importante porque ahora hay una corriente pues muy amplia sobre el tema de los vegetarianos los veganos cuando los padres son vegetarianos y quieren que su hijo empiece desde tan pequeño bueno digamos que el vegetarianismo es un grupo muy amplio cierto hay quienes suprimen solamente los lácteos otros solamente los huevos otros lácteos y huevos que serían pues como los veganos y digamos que dependiendo del tipo de alimentación podrían tener unas u otras deficiencias de nutrientes entonces ahí ya habría que mirar dependiendo como del hábito pues como del vegetarianismo cierto en cuál de ellos estarían los papás y cuál de ellos quisieran adoptar pero digamos que en esos primeros tres años de vida cualquier déficit de nutrientes en estos niños podría generar secuelas a largo plazo o sea no es como uno que si uno le dio por no comer carne cierto tiempo le dio anemia por ejemplo y que bueno tomo el hierro y ya se me volvió a subir el hierro y ya estoy bien en el caso de los niños es muy distinto porque entonces tendrían que tener un acompañamiento muy cercano y garantizar que ese niño tenga todo el aporte de nutrientes que necesita esas proteínas y esos nutrientes de alimentos como la carne con otros que ahí es donde se complica un poco el tema yo iba a preguntar ahora antes de la llamada con el sabor de las comidas que me queda sonando mucho eso si hay algunos alimentos que digamos no se deban mezclar a la hora de hacer una papilla o una sopa porque pierdan su valor nutricional no sé si vos mezclas papá criolla con pimentón pues no estás haciendo nada porque la una cancela la otra no sé ese tipo de cosas porque la mamá siento yo que a veces también eso era una licuadora y lo que caiga entonces ya está lo que quedó pues ahí si es importante realmente la cocción mata nutrientes eso sí es cierto pero lo que pasa es que alimentos que no los podemos comer si no están si no están cocinados una papa nadie se la come cruda entonces digamos que la cocción si altera la composición del alimento como tal en el caso por ejemplo de la fibra el consumo muy alto de fibra puede evitar también la absorción de algunos nutrientes y digamos que pues sí podría ser lo que tú dices pero en general si uno tiene una dieta variada de verduras de frutas de cereales pues no hay problema pregunta última antes de irnos al corte y venir con algunas recetas para este periodo de transición justo en este periodo se presenta la gran duda bueno y cuántas comidas entonces le doy si todavía estoy lactando todavía le estoy alternando la leche la coges de sobremesa lo requinta bueno cómo se cómo se alternan porque claro antes todas las necesidades del día estaban satisfechas con leche ahora hay que alternarlas disminuye las veces en que lacta o toma fórmula se le ofrece igual desayuno media mañana almuerzo algo y cena o cómo funciona bueno inicialmente entre los 6 y 8 meses ofrecemos más o menos entre 2 a 3 tiempos de comida eso que incluye o una media mañana y un almuerzo o una media mañana y una comida más o menos 2 a 3 si ya son 3 ya podría empezar desayuno, almuerzo y comida pero cada niño marca como su pauta entonces yo tengo que mirar bueno él me recibe el desayuno entonces le doy su desayuno ya miro que otro tiempo de comida durante el día le doy como te decía ahorita el alimento principal sigue siendo la leche y si por cualquier razón estoy por fuera no tengo cómo preparar una sopa pues le doy su leche porque es su alimento principal ¿cierto? entonces de los 6 a 8 meses son más o menos 2 a 3 tiempos de comida ya después de los 8 ya pasamos más o menos entre 3 y 4 tiempos de comida ya mirando cada niño si necesita como refrigerios en el intermedio de cada alimento principal perfecto vamos a ir a una pausa entonces con grandes citas pequeñitas y ya venimos con recetas muy a propósito del tema Sebastián a tomar la sopa no puedo mamá estoy purgado no está buena la excusa Sebastián a los 3 años purgado porque un laxante o lo picaría alguna purga ya volvemos a paso a paso estás viendo paso a paso ¿no? ESCAL Instagram Matías y Luciana están en nuestro mamarazzi de paso a paso. Luciana con su porción de comida en la mano y nosotros ya entramos a la práctica con recetas para ver qué podemos hacer. Diana, ¿con qué vamos a empezar? Vamos a iniciar con una de las dos recetas que tenemos. Listo, entonces esta es una papilla que igual también se puede presentar, o sea, esta presentación así con cada alimento por separado también nos serviría para los niños que comen en su bandeja. Cada alimento, pues como un BLW cuando ya manejan la pinza fina, ellos simplemente cogen con su manito y lo introducen en la boca. Vamos a ver primero los ingredientes para que tomen nota. Ahí en pantalla esta primera receta que puede servir a partir más o menos de los nueve meses. No, incluso desde antes, si yo se lo doy macerado, desde antes se puede dar. Papilla de arroz, ingredientes, una cucharada de arroz sin sal, una cucharada de aguacate, una cucharada de pollo desmechado, cebolla y tomate que se puede reemplazar por otra verdura. Pero la pregunta es, ¿ese pollo desmechado, cocinado también sin sal, solo agüita, nada de caldo, de nada, nada? Perfecto. Bueno, entonces simplemente mezclamos todo. O sea, si en la presentación inicial que la vimos, sirve para cuando ellos ya tienen la pinza y de una, nada de obligarlos a usar cubiertos. No, digamos que nos los puede empezar también a familiarizar con los cubiertos y que ellos mismos empiecen a coger la cucharita para que empiecen a autoalimentarse. Uno sí podría... Si juegan con la pinza, se van. Al principio solamente la mano, van a utilizar solamente su mano. Acuérdense de acá le la pepa al aguacate. Y antes, si no a la mamá y se comen todo, sí. Y antes de esa edad, entonces se macera, se mezcla todo y se le hace así con un tenedorcito y manos a la obra. Sí, y lo que el niño quiere recibir. Lo otro también, la preocupación grande de las mamás es... La cantidad. Es que no me comió nada. Al principio va a comer poquito, eso es normal. Y hay que respetar también hasta que ellos se sienten llenos. ¿Qué tenemos que garantizar nosotros? Que lo que le demos sea saludable para ellos. Que todo lo que le demos sea nutritivo. ¿Y que cuando no coma, entonces le ofrecemos leche? Sí. ¿O es lo que él pida? No. Vamos a... No, digamos que uno puede tener dos opciones. Pues entonces uno le ofrece algo y si tiene pronto algún otro alimento que le puede ofrecer, pues se le ofrece. Si vemos que definitivamente no, pues leche. Y ya damos otra oportunidad en el próximo tiempo de comida que consuma otro alimento. ¿Esto se le puede ofrecer entonces, digamos, como en el tiempo del almuerzo? Sí, perfecto. Y comida. Sí, porque es que tiene todos los nutrientes. Pues tiene proteína, tiene carbohidrato, tiene su grasita saludable. Pero usted simplemente... Y si uno va a comer lo mismo que ellos, que es lo ideal también para que ellos vean por ejemplo... No se vale echarle sal a escondidas. Tiene que comer así. La media con sal y a ellos sin sal. Es que a nosotros ya nos dañaron, le... Sí, ahí no hay nada que hacer. Pues digamos que uno sí lo mezcla todo y ya. Eso queda chévere. Sí. Sí. Y listo. A comer. Listo. Perfecto. Arroz, aguacate, pollo desmechado, cebolla y tomate. Receta número uno, Leo muestra ahí cómo queda mientras yo leo dudas que nos han llegado por redes. Dice, tengo un hijo de cinco años y no he podido con las verduras y realmente comen muy pocas frutas. Estoy en embarazo y no quiero que me pase lo mismo con mi bebé. A mí me encantan las frutas y verduras, pero a mi esposo no. ¿Esto tiene algo que ver? Sí, claro. Pues los hábitos de los papás son muy importantes para los niños porque igual ellos son su referente. Entonces, si los papás no consumen frutas y verduras, es más poco probable que los niños lo consuman. En el caso de ella, por eso la importancia de la alimentación complementaria, que desde el principio expongamos a los niños a todos los sabores para que ellos vayan adquiriendo también ese gusto por las frutas y las verduras, que es como el alimento de más difícil aceptación en ellos. Este caso me parece complejo y para tranquilidad de ella hay muchas vidas reales. Pues para nombrarlo como nuestra sección, con casos parecidos y vale la pena aclararlo. Tengo una niña de tres años y aún solo comen presentación de papilla y nada, absolutamente nada sólido y cero frutas o verduras, ni mucho menos carnes. No sé qué hacer. Caso, como decía yo, muy frecuente. Sí, eso es muy frecuente, pero entonces habría que mirar de ahí para atrás cómo fue la introducción de la alimentación complementaria y mirar qué hábitos también, porque muchas veces, ¿qué pasa? Cuando los niños empiezan con su leche materna, todo es líquido, es muy fácil de digerir. Empezamos primero con sopas también muchas veces muy licuadas y no los exponemos gradualmente a esas texturas. Entonces, el niño no se acostumbra y cuando medio siente un granito, entonces lo expulsa o no come más. Y la mamá, ¿qué tiende a hacer? A volver otra vez a lo licuado, porque entonces es de la única forma que se consumen los alimentos. Entonces, ahí cometemos un error y no exponemos constantemente al niño para que se acostumbre a esas texturas. Ok, receta número dos. Vamos a ver los ingredientes. Va a probar esta, va a probar esta. Vamos a tener para esta receta cuatro arbolitos de coliflor, medio plátano maduro, 50 gramos de pescado cocinado o asado sin sal y un huevo sin sal. Pasa la prueba esta, sin sal. Sí, es que eso se ve rico. El aguacate. Se ve rico y eso todo mezcladito, a mí me encanta. Entonces, pues acá tenemos los ingredientes, ¿cierto? Las tortitas quedarían más o menos así, saldrían más o menos unas cuatro tortitas, se hacen pues en el sartén y eso es muy fácil para los niños, incluso cuando uno tiene que salir, que va para un restaurante un día por la noche, entonces uno le lleva la comidita al niño, ya tiene ahí pues todos los grupos de alimentos, pues los diferentes grupos de alimentos en una sola preparación y digamos que uno le puede dar dos tortitas dependiendo también del apetito del niño, entonces pues nos facilita mucho la vida, sobre todo cuando tenemos que salir o si estamos pues como escasos de tiempo. ¿Estas se hicieron como? Estos son los ingredientes batidos y exacto y se forman las tortitas. Perfecto. O sea, estas tortitas es la mezcla. Exacto, eso es para ver los ingredientes y así quedarían las tortitas. Ah, ok, ya lo entiendo. Todo esto se mezcló, salieron las tortitas y eso es un almuerzo, una comida. Sí. ¿Qué pasa con las opciones de desayuno? Perdón, perdón. Y a propósito, tengo un niño de 30 meses, el problema con él es que no desayuna y las sopas la mayoría hay que licuarlas, aunque come sólidos. ¿Qué puedo hacer, sobre todo con el desayuno, por favor? Bueno, hay que mirar qué más consume como el niño durante el resto del día o de pronto proponerle algún desayuno que incluya todos los grupos de alimentos como para empezar a acostumbrar también a su desayuno. Unos panqueques de avena que lleven pues la avena, llevan huevo, pues le puede echar un poquito de banano o de fresas. No, no una torta, una torta tiene de todo. Sí, también, pero también tiene azúcar. Está muy rica. Está usted de catadora y experto. Muy rica porque creo que el plátano maduro le ayuda mucho a darle ese dulcecito y ese sabor. Exacto. ¿Qué otras opciones podemos mencionar? Por ejemplo, el desayuno, que uno nunca sabe qué, siempre le da lo mismo. Huevo, 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 huevo. Huevo, 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 huevo. Para los niños. Huevan todas sus presentaciones. Pues tenemos muchas opciones, digamos que uno muchas veces entra como en el huevo y el queso, pero por ejemplo, una tortita de fríjoles, ¿cierto? O de lentejas con un pan o le pone uno pues que el niño también escoja una taja de queso y le pone un pancito con aguacate encima, incluso ahí en redes sociales. Eso estaba mirando, tortas de chócolo y plátano maduro. Eso para el desayuno es delicioso. Me encanta. Hay otras por acá de tortitas de quinoa, arroz y huevo. Esas recetas también están geniales. Ya saben que tienen que ir entonces directamente a arroba nutriendo mi bebé. Vamos a pedir por favor que lo pongan ahí abajo y enseguida vamos a montar entonces estas receticas que hemos compartido hoy también en nuestras redes, pero ustedes para que cacharren van a la página de arroba nutriendo mi bebé. También Diana les puede contestar por ahí los mensajes directos con todas las dudas que se hayan quedado sin resolver, que sé que con alimentación son un montón. Finalmente, ¿cuándo termina como este proceso? ¿Cuándo ellos ya se adaptan a la alimentación? Porque Leo y yo estamos aquí ahora con hijos grandes. Yo me voy a acabar de adaptar, me voy a acabar de adaptar. Con hijos grandes que aún les cuesta el proceso. Sí, pero no hay que perseverar. La alimentación complementaria va a ser los 23 meses, pero digamos que eso igual sigue por el resto de la infancia y casi que en la adolescencia y todo hay que insistir con que sigan teniendo hábitos saludables, sobre todo porque llega un momento en que ellos son muy independientes y ellos son los que van a elegir su tipo de alimentación. Entonces, pues si promovemos desde la infancia hábitos saludables, ellos después podrán hacer elecciones también sanas. ¿Los periodos de inapetencia duran el resto de su vida? ¿Se agudizan en algunas épocas como la adolescencia, por ejemplo? ¿O por el contrario les da la comelona? Normalmente comen más. Nos preparamos. El bolsillo, leo usted que está entrando ya a la adolescencia. Sí, yo estoy entrando a la adolescencia. Por eso la trata comiera. De los hijos, de los hijos, de los hijos. No lo utilice de disculpa. Arroba nutriendo a mi bebé, es entonces en la página de Diana para que entren ahí. Hay muchos tips que tienen que ver con todo este tema de alimentación. Recuerden que ella es nutrióloga, eso significa que es pediatra y nutricionista. Médica y con especialización en nutrición. En nutrición. Y lo del tema infantil, gusto adquirido. No, porque yo también, porque la especialización la hice en eso, en materna sin niños. Bueno, genial, estamos con la que es, ¿cómo se llama? Recuerden, Moni, que estas recetas las pueden encontrar también en nuestras redes sociales, en Facebook, la repetición. La pueden ver también para que sepan cómo hacer estas recetas. Y nos vemos mañana, se nos acabó el tiempo, todavía nos acaban las tortitas de pescado. Mañana les anunció el comienzo, tenemos un programa hermoso, está pregrabado, lo hicimos hace algunos días, pero se van a identificar mucho, porque nos enseña, sobre todo a las mujeres, a no darnos tanto látigo con el cuerpo, incluso después de que tenemos los hijos. Entonces, pues, él cambia y cómo aceptarlo, cómo hacer para aceptar esa nueva realidad, esos nuevos cambios, o incluso si no han tenido hijos, para aceptar ese cuerpo que nos tocó. Lo haremos con el cuerpo que somos, que también es una recomendación que tendremos mañana aquí en Paso a Paso, para que no se lo pierdan. Chao, chao. Nos vemos, chao, chao.